Hola, hoy hablaremos del capítulo 27 de Pájaro Soñador, comencemos. Este capítulo comienza con Jan, él está sentado en el sofá, en su cabaña de campo viendo las fotos de Sanem. En ese momento escucha la voz de Polen, Jan rápidamente esconde las fotos. Se pone de pie, sale de la cabaña y le pregunta a Polen, ¿qué haces aquí? ¿Cómo llegaste? Polen le dice, me ayudó Sanem. Jan, sorprendido, dice, ¿Sanem está aquí? Polen dice, ya se fue. Jan dice, ¿se fue? ¿Sola? ¿A estas horas? ¿Ella estaba con Levent? Polen dice, no sé si estaba con Levent, pero la llamé y vino. Jan dice, iré a ver. Polen lo detiene y le dice, cálmate, el taxi ya se fue. No hace falta que te preocupes tanto. Jan solo mira a Polen y le pregunta, ¿qué haces aquí? ¿Por qué viniste? Yo quería estar solo. Polen dice, solo quería ver cómo estabas, cálmate. Puedo prepararte un té. El té nos vendrá bien a los dos. Jan dice, no, no quiero té. Además, no tengo. Te llamaré un taxi. Polen dice, ¿y si me quedo y así me muestras todo este lugar? Jan dice, no, tú aquí no estarás cómoda. Espérame un momento, cerraré todo y nos vamos. Luego de un rato, Jan llega a su casa con Polen. Polen lo mira y algo triste le dice, no me has hablado en todo el día. ¿Pasa algo? Jan le dice, no, no pasa nada. En realidad no tiene nada que ver contigo. Me hubiera gustado pensar un poco más antes de venir. Disculpa si fui grosero contigo. Polen le dice, no te preocupes, es mejor que vayas a descansar. Ve a dormir a tu cama. Yo dormiré en la sala. Jan le dice, no, no. Tú ve a mi habitación. Yo dormiré en el patio. Quiero algo de aire fresco. Polen le dice que está bien. Ella se despide y se va a dormir. Por otro lado, vemos a Sanem. Ella está en su habitación y empieza a escribir. Ella escribe, la verdad siempre te decepciona. No son como los sueños. En ellos todo es perfecto. El amor es perfecto y te llena de felicidad. Cuando estás con el hombre que amas, sientes que vives en un sueño. Pero ahora debes apartar el sueño y creer en ti misma. Es así como acaba el día. Al día siguiente, muy temprano, vemos a Jan nadando en la piscina. En ese momento sale Polen al patio y se queda viéndolo. Jan sale de la piscina y Polen le dice, si me hubieras avisado, hubiera venido a nadar contigo. Jan le dice, no era necesario. Hice ejercicio temprano y tomé un baño. Polen le dice, te veo mejor que ayer. Jan le dice, disculpa si ayer estuve un poco histérico. ¿A qué hora es tu vuelo? Para llevarte al aeropuerto. Polen le dice, traje mi computador. Estoy trabajando desde aquí. Te iba a decir que me quedaré más tiempo. Jan le dice, sí, no hay problema. Pero quiero que sepas que esto no cambia nada la decisión que tomé en cuanto a la relación. Polen le dice que está bien. Emre sale al patio y pregunta si ya desayunaron. Jan dice que solo comió un sándwich, pero me ducharé e iré al trabajo. Polen dice, yo me quedaré a desayunar con Emre. Jan antes de irse le dice a Emre, hoy empezaremos a trabajar con Aileen. Compartiremos el proyecto orgánico con ella. Emre sonríe y dice, ¿aceptaste trabajar con ella? Jan le dice que sí. Emre está muy feliz. Él siente que Jan está volviendo a aceptar a Aileen. La escena cambia a Aijan. Ella está extendiendo ropa en el tendedero y Sanem le ayuda. Aijan le pregunta, ¿qué pasó? ¿De qué quieres hablar? Sanem le dice, creo que Jan y Polen retomaron su relación anoche, pero lo que más me duele es que yo anoche llevé a Polen a la cabaña de campo de Jan. Ella no conocía el sitio. Me sentí mal de haberla llevado, ya que él y yo pasamos ahí una noche muy bonita. Aijan dice, no te fíes de ese hombre. Jan David es un Casanova. Yo creo que él tiene una lista de chicas y llama a una diferente cada vez que se siente solo. Tú también estás en esa lista, Sanem dice. A veces pienso que le gusto, Aijan dice. Pero acabas de decir que ya regresó con su novia, Sanem dice. Creo que tengo que dejar de soñar. En ese momento sale Leila de la casa de Aijan. Ella se estaba tomando un té con Osman. Leila le dice a Sanem, deja de soñar y vámonos, tenemos que trabajar. Sanem se despide de Aijan y se va con Leila a la agencia de publicidad. Luego de un rato, Sanem y Leila llegan a la agencia. Sanem sube al tercer piso y ve un árbol de deseos. Una de las empleadas está poniendo un sobre con su deseo. Sanem le pregunta, ¿se puede hacer eso? La empleada le dice, este árbol es decorativo, pero igual no se pierde nada intentando. La empleada se va y Sanem toma un sobre y empieza a escribir un deseo. Ella besa el deseo, mete el papel en un sobre y justo cuando lo está poniendo en el árbol, Jan llega. La ve, se acerca a ella y Sanem se va corriendo. Jan alcanzó a ver cuál es el sobre que Sanem puso. Él lo quita del árbol y se lo lleva. Jan entra a su oficina y manda llamar a Deren. Deren entra y Jan le dice que compartirán el proyecto orgánico con Aileen. Deren grita muy fuerte, me niego a trabajar con esa mujer. Jan dice, ya está todo decidido, trabajaremos con ella. Deren grita, ¿cómo puedes hacerme algo como esto? ¿Sabes que odio a esa mujer con toda mi alma? Sé que ella está planeando algo, debe tener algún plan para acabar con nosotros. Jan le dice, no exageres. Deren le dice, yo conozco a esa mujer mejor que nadie, fui su ayudante durante años. ¿Sabes qué es lo que hará? Vendrá muy simpática inicialmente, luego empezará a apoderarse de toda la agencia y cuando menos te des cuenta estará sentada en tu silla. Jan le dice, cálmate, te haré una pregunta, tienes 10 segundos para responderme. ¿Crees que podré controlar a Aileen? Deren le dice, tú eres un hombre honesto y elegante, esa mujer es una retorcida. Además, te recuerdo que aún no hemos encontrado al espía que esa mujer tiene aquí. Jan le dice, espía, ya no hay espía. Desde que yo estoy aquí, esa mujer no volvió a robarnos ningún proyecto. Deren está muy nerviosa y enojada. Jan le manda a que tome un poco de café con leche. Deren se va. Jan sigue trabajando y en ese momento entra Sanem. Ella le entrega una taza con té. Jan la mira y le dice, volvimos al té, porque te vi tomando café un par de veces y también me traías café a mí. Sanem dice, no es fácil olvidar los viejos hábitos, por eso volví al té. No es fácil olvidar las costumbres. Sanem se va y Jan le dice, espera, no salgas. Jan se pone de pie, cierra la puerta y le pregunta a Sanem, ¿por qué llevaste a Polen a la cabaña? Sanem le dice, ella estaba muy preocupada, por eso la llevé. Jan le dice, ¿por qué haces eso? Sabías que ese era mi lugar secreto, mi lugar privado. Tú eras la única que sabía que yo tenía ese lugar. Sanem le dice, discúlpame, es que ella estaba preocupada y quería verte. Jan le dice, está bien, pero la próxima dímelo, tengo derecho a saber quién va a mi cabaña. Sanem le dice, discúlpame, no te avisé. Es que teníamos prisa. Jan dice, ¿prisa para qué? ¿A dónde tenías que ir? ¿Acaso tenías que regresar con Levent? Sanem dice, quién sabe, puede ser. En ese momento, Emre abre la puerta de la oficina de Jan y entra Polen. Polen saluda a Jan y a Sanem. Emre solo mira a Jan y le dice, ¿quieres que revisemos el presupuesto de una vez? Jan le dice que sí, adelante. Jan y Emre se van a la oficina de Emre, mientras que en la oficina de Jan se quedan Polen y Sanem. Sanem solo la mira, pero no dice nada. Ella se va, mientras que Polen empieza a trabajar. Ella no le dice nada a Sanem, ya que sabe que Sanem es quien está en la cabeza de Jan. Luego de un rato, vemos a Aileen llegando a la agencia de publicidad. Todos en la sala se quedan mirándola. Al mismo tiempo, vemos a Deren. Ella está con su equipo de trabajo. Deren reparte las tareas a cada uno de ellos y les dice, mañana iniciamos las grabaciones para la campaña orgánica. Cada uno ya sabe qué hacer. Por favor, no quiero que le den información sobre esto a Aileen. En ese momento, Aileen se acerca a Deren y le dice, ¿empezaron esta reunión sin mí? Deren le dice, llevamos mucho tiempo trabajando sin ti. Ya está todo organizado. Ve a tomar un té o café. Aileen le dice, no seas infantil. Espero que todo quede listo para el rodaje de mañana. Aileen se va y todos los empleados empiezan a irse y Deren grita, ¿a dónde van? Aún no acabé esta reunión. Aileen mira a Deren y Deren le dice, Aileen, tú si puedes irte, ve a esperar a la sala de reuniones. Aileen le dice, cambia esa cara. No te favorece estar de mal humor por las arrugas. Aileen se va a la sala de reuniones y Deren la mira muy enojada. El capítulo acaba con Deren. Ella acaba la reunión y les dice a todo el equipo que vayan a la sala de reuniones. Todos se van y Sanem le dice a Gulis, ¿qué miedo es Aileen? No me cae bien. Parece que durmiera en un ataúd. Es muy misteriosa, Gulis le dice. Todos pensamos lo mismo. Sanem dice, no entiendo cómo pueden trabajar con ella. Sé que esta es una empresa moderna, pero yo no soportaría trabajar en la misma oficina que mi exnovia, en el caso de Emre. Y en cuanto a Jan, él también está trabajando en la misma oficina con Polen, quien también es su exnovia. Yo no lo soportaría. Gulis le dice, pero Jan y Polen regresarán. Polen ya no se irá de viaje. Ella se quedará más tiempo aquí. Sanem queda sorprendida y dice, ¿ya no se irá? Gulis le dice que no. Sanem algo triste dice, espero que ellos se reconcilien y retomen su relación. Sanem se va corriendo triste. Espero les haya gustado este resumen. No olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos videos. Gracias.